hola desde los ángeles california mi nombre es maria y hoy les voy a dar un pequeño tour de todo lo que estoy germinando en este mes de septiembre aquí donde yo vivo en septiembre ya comienza a bajar el calor el calor fuerte frío que vamos a tener nosotros va a ser de a mediados de diciembre hasta diciembre base de enero febrero hasta mediados de marzo eso no caen heladas pero es cuando hace más frío bueno yo ya me estoy preparando y ya estoy germinando lo que voy a cultivar en otoño y en invierno así que acompáñenme aquí alrededor de estas plantas de jitomate puse unos rábanos estos rábanos tardan mucho tiempo en estar listos porque son los rábanos que le dicen daikon rabbit rábano que crece son blancos dulces deliciosos y crecen yo creo que bastante grandes como el tamaño de una zanahoria o más grandes y más gordos que una zanahoria de las esas zanahorias anaranjadas larguísimas y aquí puse alrededor de estos rábanos déjenme les muestro más por aquí puse más rábanos y por ahí están saliendo algunos voluntarios semillas de chile de los que yo cocino y nada más vengo y tiro las semillas ahí están saliendo y estos son pepinos pero pepinos de matorral bueno vamos a acompáñenme a mostrarles donde tengo los semilleros y antes de continuar con el vídeo los traje que mirar estas abejitas tomando agua y a pedirles que por favor pasen al canal de cocina y compras del súper pasen a echarle una miradita a ese canal se los agradecería un súper súper montón y ahora regresemos con el vídeo ya estamos a 20 y algo de septiembre 23 24 de septiembre y así es como van mis semilleros estas son las plantas que van a crecer durante el otoño y el invierno y pues bueno les voy a mostrar qué es lo que tengo aquí rapidito porque pues no quiero que ese vídeo se haga muy largo estoy súper emocionada recuerdan que en mi vídeo de compras de plantas les mostré que había comprado semillas de papá miren ya están saliendo y yo creo que sí son semillas de papá porque sólo puse una semilla en cada trastecito y que venían 12 semillas ya están saliendo aquí puse lupinos no ha salido nada tengo años intentando cultivar lupinos pero no lo logro vamos a ver quién es más necio las semillas de lupino soy yo si germina ni todo pero no crecen porque el calor es demasiado fuerte así que pensé los germinó ahorita en septiembre y a ver si me dan flor y se ponen bonitos en invierno que es lo que les gusta un poco el frío estoy viendo que lo único que no ha germinado es el perejil pero el perejil le toma tiempo para germinar y leí que el perejil germina más rápido cuando está en oscuro por eso es que le tengo esto puesto todos estos semilleros los hice el 13 de septiembre por aquí tengo manzanilla veo que ya está germinando la manzanilla estos son alberjas dulces de floración pero no de las que crecen grandes en guía estos son como matorrales chiquitos porque los quiero poner en canastas colgantes aquí tengo más tuerzos o unas nuestras o como otro nombre que le dicen taco de la reina creo que le dicen así les voy a poner la foto para que ustedes miren y estos también son de matorral por eso los tengo aquí porque sólo tenía un paquete de semillas y venían pocos semillas por acá tengo cilantro pero segundo el cilantro que aguanta un poquito más el calor no me gusta sembrar el cilantro y trasplantarlo pero es un experimento que estoy haciendo aquí tengo garbanzos negros estos crecen muy bien si los trasplanto no hay ningún problema y tenía muy pocas semillas que yo guardé de mis propios garbanzos guardé muy pocas vainitas y sólo me quedaban esas semillas y aquí tengo blanca y susana de los ojos negros venían yo creo que como 500 semillas en el paquete sólo puse un poquito y miren todas todas están germinando estas no las voy a trasplantar ahorita sino que las voy a ir cambiando de maceta para que estén más grandes y ya para la primavera que viene entonces ya las voy a trasplantar porque les toma un ratito crecer son un poco lentos para crecer y no florear rápido del alison o panel y yo que yo tengo las plantas ya estaban feas lo que hice que corte las plantas las puse en un traste y las dejé ahí que se secaran después sacudí a las plantas y quedaron mucha como basurita que son las semillas y miren y vine y puse aquí y todo está germinando aquí tengo acelgas estas son semillas de acelgas muy pero muy viejas como seis años creo que tengo con esas semillas y apenas están germinando no van muy mal veo que unas no salen la semilla de acelgas y de betabeles remolachas son unas bolitas dentro de esa bolita muchas semillas por eso es que ponemos una sola bolita y pueden salir dos tres hasta cuatro plantitas de este lado tengo girasoles y aquí tengo más acelgas estas semillas de acelga son de hace dos años y miren parece que está así están germinando todas esto es una acelga amarilla o anaranjada necesito a ponerles nombres más claros a mis semillas cuando las estoy guardando porque estas son de mis propias acelgas estas ya es así las había puesto a germinar tiempo antes estas son más viejas estas semillas y esas son alcachofas de color morado que por fuera la alcachofa es morado y en esta como que el terreno mucho la semilla de esa no está saliendo pero no hay problema porque miren aquí está otra me después las puedo separar y aquí tengo más acelgas y estoy mirando que ayer hizo bastante calor y también va a estar caliente está un poco seca la tierra lo que voy a hacer ahorita que voy a venir a regar está estos alcachofas y acelgas tienen más tiempo más semanas que las puse a germinar y esas son lechugas que puse apenas hace como tres días estos son alberjas o chicharos pero que la vainita del chicharo es de color amarillo por fuera todas las demás zona lechugas y por ahí veo betabeles o remolachas que voy a hacer el experimento de trasplantarlos a ver si puedo está muy caliente no debería todavía yo de ponerlas a germinar pero las temperaturas estuvieron bastante frescas y ya no van a estar tan tan calientes a excepción de como dos estos dos o tres días que vienen van a estar calientes pero dos o tres días cuando apenas están germinando no hay ningún problema por eso es que les tengo esta malla sombra y así se van a quedar hasta que pasen estos días de calor entonces ya las quitó además que están debajo de un árbol y solo les da solo un ratito el resto del día les da la sombra del árbol y acá estos dos sembré después que puse las semillas de acá que les enseñe primero y estos son digitales o foxclubs y todavía no veo que germinen nada a miren ya están saliendo las semillas de lupinos si están saliendo y comenzaron a germinar y al parecer a los lupinos no les gusta que los trasplante entonces lo que la mitad la puse a germinar y la otra mitad la voy a poner en suelo directo pero solo quería mirar si las semillas no estaban demasiado viejas pero que se están germinando que voy a hacer que voy a poner las semillas a remojar ahorita y en la tarde las voy a ir a sembrar en suelo directo y pues bueno éstas son así es como van mis semilleras de otoño y de invierno hasta el momento es esto que tengo todavía no pongo a germinar más porque no tengo espacio ya se llenó aquí estos ya los voy a tratar de trasplantar son ya les había dicho a mastuazos yo los conozco como mastuazos y yo había leído que no les gusta que los trasplanten pero el año pasado yo trasplante unos y estaban perfectos por eso es que este año me animé a ponerlos y ya los voy a les voy a buscar la canasta porque los quiero poner en canastas colgantes los veo en el próximo vídeo se les quiere un montón bye